El primer equipo que fue para toda la historia Cabezón, ¿sabés por qué tenés que identificarte con él? ¿Sabés por qué? Perdóname, ¿por qué vos fuiste, vos eras querido? Sí, ¿con quién? Por tus rivales Más o menos No querido, ¿sabés por qué? Pues eras ganador Este es ganador, no lo quieren porque es ganador Es ganador, yo no voy a estar Y este hace quilombo, este es bueno Este hace, ¿cómo se llama el programa en las rectas? Identidad racingista Identidad racingista, vos te sentás ¿Por qué apadrinaste a este pibe? ¿Qué pasó? Te voy a decir, ¿qué pasó? Te voy a decir, lo empecé a escuchar en la red Un día lo escucho y digo, mirá vos este Che, ¿cómo cuentan las cosas? ¿Con qué vemencia? Se plantaba frente a su del día ¿Vemencia o demencia? Vemencia El día que San Lorenzo quedó eliminado con River Escuché a los muchachos de San Lorenzo El programa de Faba Y era como que había ganado 4 a 0 San Lorenzo Este es un muchacho picante Al menos polémico para esgrimir Su argumento Y por eso no lo quiere Porque el tipo picante Porque el tipo va y va Y va, ¿qué es lo que tenés? Se emocionó, ¿eh? ¿Al lado de Azaro? No, no, no Por vos estoy ofendido No, no, a ver Yo estoy saturado, que distinto No, no, yo he ofendido Vos no lo querés Vos no lo querés mucho Vos me decís eso sabiendo qué opino yo de él Y qué te dije a vos de él en privada No me podés decir eso ¿En privada? ¿Vos sabiste vos de él? ¿En privada? ¿De Azaro? Sí No, acá en privado no hablamos ¿En privado no hablamos? ¿Qué te dijo? Me dijo ¿Qué? Inventaba No, no, no Me acuerdo Recordámelo más o menos No, que sí, que garpa Que sirve, que buen pibe No, te voy a decir lo que me dijo textual Flavio Mirá qué corazón Me dijo, ah sí Porque tenés razón Estamos haciendo una reunión Vos sos el gran capitán del equipo ¿Cómo tengo que hablarlo público Ante toda la banda? Sí Bueno Muchachos Dani me dijo lo siguiente De Flavio Sí, a ver Me dijo, mira Rendir te va a rendir Es picante Ahora Se le va a salir la cadena Una tarde o una noche Y va a haber un quilombo infernal Y vas a tener que hacerte cargo de eso Le dijo, no Yo no me hago cargo de nada Es problema de él O sea, me dijo que Se te sale la cadena Una vez por semana Quédate, tranquilo No se me sale la cadena No, pero Montenegro No nos dimos cuenta La cadena se me salió Dije la verdad Preguntá a los hinchas independientes Qué piensan en Montenegro Pero a los hinchas Ahora sos ortodoxo No Mirá que yo miraba el programa Antes de venir Flavio Flavio Entendé algo Los hinchas Son los hinchas Los hinchas Yo vi cuando hacía cola No, ortodoxo porque habla todo prolijito No, eso no es el ortodoxo Es solemne Es solemne Ahora sí Pero no es ortodoxo Bueno, Stroker No, que bueno, no El otro que era el puerto que él se quería Mirá Lo voy sacando Yo te lo apunto No me interesa No, pero yo te lo digo Y te lo dije Y te lo dije Vos sos más hinchas Vos no sos periodista Uy, que bomba que te tiró ¿Cómo, cómo? Es hinchas, no es periodista ¿Quién es hinchas? ¿Es hinchas? ¿Es hinchas? Es hinchas, no es periodista ¿Dónde estudiaste? En Deportea ¿Te recibiste? No, decíle, periodista partidario Que no tiene periodista partidario ¿Te recibiste o no? ¿Te recibiste? ¿En qué año te recibiste? En el 2006 arranqué, 2009 ¿Te recibiste el periodismo entonces? No, 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 pero pará, pará, pará Muy bien Te hago una ronda Hizo calentar el stroke ¿Hace periodismo partidario Como tantos hacemos periodismo partidario? No, no, una cosa es ser periodismo partidario Y otra cosa es ser hincha de un equipo Y escudarse en el periodismo El periodismo es otra cosa Bueno, tampoco ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Perdón Se enojó por el señor stroke Pará, pará, pará El periodismo es otra cosa ¿Y vos qué sos? Se puede ser un periodista Hace 29 años Vos tenés que hacer periodismo Hacé periodismo Se puede ser periodismo partidario Se puede Es legítimo Otra cosa es ser hincha Pero él es así Carlito Carlito te dice una cosa Es la generación que viene No, no, no ¿Querés que hablemos de los diarios? ¿Querés que hablemos de cómo titulan los diarios? ¿Los diarios del deporte de hoy? Igual Tener razón En algunas cosas Tener razón No, no, no No te achiqués No te achiqués Yo me levanto muy bien ¿Sabés por qué no te tenés que achicar? Porque vos tenés hambre, Azaro Yo te veo Y si querés o no machuco con ninguno No, no, no Sigue Sacó la flauta otra vez Y la serpiente está hipnotizada Y ataca en cualquier momento Hipnotizada No le quiero faltar Vamos, no Porque en cualquier momento Nos cae a la jugular No, no, no No le quiero faltar Azaro, yo te voy a explicar cortito Lo que pasa con Azaro Azaro, antes de venir al programa Comía salteado, hermano ¿Y ahora? Si tiene dos casas ¿Cómo va a comer salteado? Oscar Dijo que tenía dos casas ¿O no? Pero por ahí tiene dos familias No comía dos casas Claudio viene con hambre Tía, apostó una casa Yo no tengo para apostar Déjame salir a la telegrafía ¿Tenés auto? Sí ¿Qué auto tenés? Decilo 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 ¿Qué auto tenés? ¿Qué auto tenés? Decilo, ¿qué auto tenés? Decilo Un EcoSport Un EcoSport ¿Modelo? ¿Modelo? ¿Cuántos autos tenés? ¿Casas? Dos Dos casas tengo las de mis padres Bueno, habíamos dicho dos Tengo dos, sí Dos La semana pasada dos Sí, Alejandro me va a venir a buscar No, todo bien Usa un reloj con malla de caray Es raro eso Observa el reloj de Azaro Camisas de marca El reloj de Azaro Mirá lo que es Déjalo ahí Porque se hace el moderno Pero me saco Ale ¿Qué? Exacto No, no estás mal No estás mal, Flavio No te achiquees Porque ¿sabes qué pasa? Esto es tan aburguesado Esto, como Novello ¿Está Novello en Bahía Blanca? Quieren llegar a fin de mes Novello quiere pagar las expensas Ir a Porto Sojo Sacar algo rápido Dormir con la señorita Y empezar el lunes nuevo en Radio de la Rey Hacer lo mismo Y dar el mismo informe Y relatar el mismo partido Este viene por todo Este se puede quedar con mi sillón Se queda con mi sillón Y me gusta trabajar con gente así Y explotamos por el aire Se queda con tu sillón Y explotamos por el aire Todo Blum Volamos Está loco Se puede quedar con el sillón Se puede quedar Se lo puede llevar a la casa Novello Gracias por ver